Ismael Salas conectó par de cuadrangulares y Salvador Valdés colgó 6-0 para que los tomateros de Culiacán avanzaran a las semifinales de los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico al ganar 6-1 a Cañeros de los Mochis. Los tomateros esperan al ganador de la serie entre los yaquis de la ciudad de Obregón y las águilas de Mexicaldi, toda vez que el perdedor enfrentará a los charros de Jalisco en las series que iniciarán el próximo domingo por el pase la serie final. En Mexicaldi, las águilas con un ataque oportuno y con una buena labor de Javier Solano superaron a los yaquis de ciudad de Obregón con pizarra de 9-0. Con esto se empató la serie a 3 victorias por bando obligando a que se juegue un séptimo y definitivo encuentro. Con el triunfo de Culiacán ante los Mochis, los guindas ganaron su serie. Tanto yaquis como águilas ya tienen un lugar asegurado en las semifinales de la temporada 2014-2015 de la Liga Mexicana del Pacífico. Para MBM Deportes, Jair Toledo. MBM Deportes